Hoy a la mañana tuvimos una agresión a un chofer que lo asaltó un delincuente de la calle que andaba con una pistola 9 milímetros, lo apuntó, le sacó 100 pesos que andaba traiendo el compañero, el celular se lo rompió delante de él con la misma pistola y bueno, fue intimado a que le entregara todas las cosas en el Ramal 501 y bueno, después este compañero se vino solo porque el sistema que tenemos de comunicación no funciona, como el GPS, el botón de pánico que es una mentira. El delincuente apareció en una moto y lo intimó de abajo, el compañero estaba limpiando el coche con las puertas cerradas, pero al mostrar un arma de juego con la ventanilla tuvo que hacer lo que él hacía, lo que decía el delincuente, entonces le sacó el dinero, el celular y bueno, después al retirarse le largó un tiro al aire, disparó la arma al aire. ¿Él dónde estaba limpiando el colectivo? ¿Dónde estaba estacionado? Era en la cabecera del 501 que queda en el cementerio parque de la ciudad de Neuquén. ¿Era el único micro que estaba en ese momento? Sí, porque ese ramal tiene frecuencia cada una hora. ¿Y a qué hora fue? ¿Alrededor de qué hora? Entre las 7 y las 8, más o menos 7 y media, ahora ha sido 7 y cuarto. ¿Cuántos casos se suman ya de este tipo de agresiones? Mirá, si yo te digo 20, te puedo mentir que deben ser más, porque tenemos casos de esto, tenemos casi todos los días agresiones a los choferes, nosotros venimos a trabajar solamente, pero bueno, la policía no tiene los medios para manejarse como debería manejarse.